En materia jurídica, la Administración Municipal de Dos Quebradas tuvo excelentes resultados al ganar dos demandas importantes y que significaban pagos cuantiosos. El secretario jurídico, Iván González, nos amplía esta información. En los últimos días hemos recibido dos sentencias proferidas por el Tribunal de la Contención Administrativa de Rizanalda en procesos de reparación directa. La primera de ellas es del 7 de febrero de 2020. En este fallo, el municipio de Dos Quebradas fue absuelto de toda responsabilidad disciplinaria. Los hechos a que se refiere este proceso ocurrieron en el año 2013, el 21 de noviembre. Una persona falleció cuando se desplazaba en su motocicleta por el sector de Playa Rica, de esta ciudad. Era una demanda muy cuantiosa porque los perjuicios materiales estaban valorados en 87 millones de pesos y los perjuicios morales en 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo así como unos 700 millones. De manera que a través de esta sentencia de segunda instancia, el municipio ha sido absuelto de toda responsabilidad. Y en el día de ayer también nos llegó una notificación de un fallo de segunda instancia contra el cual no procede ningún recurso. En este fallo, igualmente, se negaron las súplicas de la demanda. Se refiere a unos hechos que ocurrieron en el año 2011, acá en Dos Quebradas, cuando dos señoras y sus respectivos grupos familiares sufrieron unos perjuicios por la construcción de una vía. En esta demanda fue demandado el Instituto Nacional INVIAS, el Departamento de Risaralda y el municipio de Dos Quebradas. Igualmente, con sentencia del 14 de febrero del presente año, proferida por el Tribunal de lo Contención Administrativo de Risaralda, igualmente el municipio fue absuelto de toda responsabilidad administrativa. Es de resaltar la labor que cumplen los abogados que representan y defienden judicialmente al municipio de Dos Quebradas. Son resultados muy importantes para la administración y queremos resaltar un asunto como este, que es realmente muy, muy importante para la nueva administración del doctor Jorge Diego Ramos Castaño.